no transcurrieron amigos de sin mentiras más de 48 horas desde que kiff lanzara el reto de que iban a por los rusos y de que a través de las contraofensivas se iban a tomar todo el territorio y además que no estaban dispuestos a hablar a lo que el mandatario de la federación les contestó inténtenlo vamos a ver cómo termina todo bueno si es así amigos de sin mentiras el ministerio de defensa de la federación acaba de emitir un comunicado en el cual da cuenta que prácticamente putin no esperó 48 no mandó a lanzar todo un ataque masivo el que acaba de hacer en menos de 24 horas la federación quiero agradecer a todos ustedes sobre todo a las personas que se han venido sumando que han visto que la información que les llega diariamente el esfuerzo que hacemos es recompensado es tributado y es alimentado por muchos de ustedes a través de paypal a través de de las membresías a través de sus comentarios a través de sus visitas todo suma agradecemos a todas las personas que se han suscrito a las membresías a través de esta plataforma y también los regalos y los apoyos que nos envían por distintas otras plataformas como por ejemplo paypal seguimos con el tema de la información entonces se lanzó se lanzó una ofensiva masiva se lanzó una ofensiva masiva en gerson y nicola vives en kharkov y en donex nosotros le hemos venido explicando día tras día cómo va todo el tema de las ofensivas en los distintos territorios y le hemos tratado de encuadrar la importancia de cada uno de esos territorios qué es lo que hace desde el títere y que cuál es la respuesta de efectivamente de la federación lo cierto del caso es que se lanzó esa ofensiva por esos territorios bueno y allí eliminaron cualquier cantidad de armamentos pero también una gran cantidad de militares se computa en más de 120 las muertes y además hay que decir que según este comunicado en el área del asentamiento de pratt nino por ejemplo en la región del gerson el enemigo acompañado de varios varias tropas pues allí se eliminaron más de 16 tanques vehículos blindados la brigada mecanizada todo en ese intento fallido de tratar de tomar algún que otro asentamiento en gerson fue burlado fue repelido por las fuerzas de la federación de tal manera que lo que se quiera significar en este momento lo que quiero significar en este momento es que el señor presidente de la federación no esperó el reto que le lanzará desde el ministerio de la defensa del títere comediante sino que pasó a la ofensiva y ha dado la orden de eso de ir día a día metro metro kilómetro a kilómetro y rescatando e ir conquistando espacios territorios así que le dijo muy claramente que si no van a alcanzar ningún acuerdo con rusia que no está interesado en ningún acuerdo por lo menos que lo intenten y si lo han intentado estos son algunos de los resultados que ya comienzan a mostrarse al mundo vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero sus orientaciones al respecto muchas gracias será hasta la próxima